Pues hundido, ¿no? Como todos, ¿no? Yo creo que hoy otro palo más. Un partido donde creo que solo un tiro a puerta o sin un tiro a puerta y te meten un gol, ¿no? Centro que le dan mal y te lo meten. Y nosotros también nos ha costado mucho la expulsión, ¿no? El quedarnos con 10. Hemos tenido que defender mucho, pero bueno, aún así en la segunda parte hemos llegado mucho. Lo hemos intentado, pero bueno, no ha podido ser y en estos casos lo que hace es autocrítica a todos. Y que mala suerte puedes tener un partido, ¿no? Pero no tres ni cuatro. O sea que algo se está haciendo mal y cada uno que haga autocrítica y espabilamos que cada vez queda menos y tenemos que estar arriba. Habéis dicho del partido que ha podido faltar en la primera, pero a lo mejor no se ha tirado la puerta, pero en la segunda sí se ha tirado, pero ¿qué ha faltado que vosotros queráis en huevo? Yo sinceramente creo que si no nos quedamos con 10 nos perdemos. Pero hemos empezado muy bien, el público está con nosotros, hemos llegado por bandas, pero claro, como he llevado muchas veces, ¿no? Llegamos pero al final no entra el balón. Y van pasando los minutos, luego nos quedamos con 10 y bueno, todo entra en nerviosismo y el gol también que nos meten, que también es una locura ya, ¿no? Pero claro, al final, como he dicho antes, algo se está haciendo mal y hay que cambiarlo ya, que estamos a tiempo, pero tenemos que espabilar ya, que si no nos coge el toro y aquí tenemos que estar arriba así o así. Cuando jugáis cuesta arriba, me refiero, cuando hay problemas en ese sentido de una expulsión o el equipo rival se adelanta, ¿os cuesta un poco más, no? ¿Por eso qué dices tú de los nervios y...? Claro, porque vemos que llegamos por banda, que no nos crean peligros y que el balón no entra y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo y al final un fallo mínimo que se comete, que yo creo que hoy no ha sido ni fallo, pues te meten un gol, ¿no? Y ya, bueno, con 10-0-1, pues mira que lo hemos intentado en la segunda parte, pero no ha podido ser. ¿Cómo está Fran Ávila? No sé si él piensa, ¿qué piensa él sobre las cosas? Hombre, me imagino que estará jodido, ¿no? Pero no he podido hablar con él, pero bueno, tanto él como todos, pues estamos muy jodidos.